Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, a perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Y estar junto a ti Piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos Muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, a perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Estar junto a ti Piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos Muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, a perderte después Que tengo miedo a perderte, a perderte después Un fuerte aplauso Felicidades Gustavo Bésame, bésame mucho